Hola, yo soy Claume Locotón, me da alegría que estén por aquí. Gracias por haber abierto este nuevo video sorteo. Y pues quiero contarles que este video sorteo es en colaboración con el canal Sandra Nish, pero además de eso, con el distribuidor de pelanas en Bogotá, que se llama Remix Paper. Resulta que este distribuidor Remix Paper nos envió sorpresivamente un regalo a Sandra y a mí, pero ese regalo no es para nosotras, sino para ustedes. Entonces nosotras vamos a sortearlo como colaboración en los dos canales. Y pues les quiero mostrar primero el regalo para que se animen a participar. Es esta cajita tan preciosa, miren. Y pues vamos a sacar lo que hay aquí adentro. Adentro encuentro un reloj de pared muy hermoso, miren. Es súper lindo. Los muñecos de pelanas son divinos. Y está acá atrás el... Donde ponerle la batería, la pila, y para pegarlo en pared, listo. Para colgarlo en la pared. Entonces, este es el regalo de parte de Remix Paper, pero además de eso, déjenme tomar aquí algo. Yo quiero regalarles algo que he usado y que es muy chévere. Es de Laboratorios Licia, y son estas cremas de manos y cuerpo. Este es el aroma Sweet Love. Y pues nada, yo las uso y son deliciosas. Así que yo dije, seguramente esto va a ser un buen complemento, porque puedes colgarlo en tu cuarto, y si no, dárselo a tu hijo para que lo cuelgue en su cuarto. Pero tú también puedes aprovechar esta cremita de manos. Listo, entonces esos son los regalos. Y vamos directamente con los requisitos del sorteo. Bueno, el primer requisito es estar suscrito a los dos canales, o sea, el canal de Sandra Nish y el canal de Clau Melocotón. Y en la caja de información les voy a dejar el link del canal de Sandra Nish, para que vayan y se suscriban. El segundo requisito para participar es seguir a Remix Paper, el distribuidor que nos está mandando estos lindos regalos, en su página de Facebook. Y de la misma forma, en la caja de información de este video, les voy a dejar el link para que vayan y los sigan, y además se antojen de todos los peluches divinos que tienen. Tienen cosas espectaculares. Es que ellos tienen, bueno, son distribuidores de pelanas, y sé que los colombianos entienden que es pelanas, quizás algunos no, pero, ¡ay! Les digo que pelanas está re lindo. O sea, todos los muñequitos de pelanas son divinos, tienen hasta bolsos, tienen billeteras. Es divino, divino, divino. Así que tienen que ir y mirar todo lo que ellos tengan y ya. El tercer requisito es compartir el video de Sandra y mi video en una red social. Y allí en esa red social donde lo tengan, donde lo compartan, deben tener el... el... el muro público, perdón, el muro público para que vayamos nosotras a reconocer el muro y ver si de verdad compartieron el video. El cuarto requisito para participar en este sorteo es dejar un comentario en este video contándonos tu nombre, tu edad. Si eres menor de edad, puedes participar con permiso de tus papás, así que nos dejas ahí abajo. Mis papás están enterados de este video. Quieren también que yo gane, puedo participar, listo. Y nos cuentas desde qué ciudad nos ves. Ah, creo que eso es todo lo que quería decirles. Espero que se animen a participar en este video, que se animen a seguir a Remix Paper porque vende cosas espectaculares. Y pues nada, abrazos y besos para todos ustedes. Remix Paper, mil gracias por tenernos en cuenta, Sandra y a mí, para ser parte de su proyecto. Y pues nada, esperamos que todo el mundo se anime de verdad a participar y que puedan ser muchos más los antojados por Pelanas. Besos a todos. Chao.